Hola, soy Rodrigo Ferriz. El tema de este video es que conozcan las principales aperturas que hay en el ajedrez. No vamos a profundizar en ellas, simplemente será un breve recorrido para acercarlos a todos ustedes al fascinante mundo del juego ciencia. Sin más preámbulo, empezamos nuestra clase. ¡Acción! Bienvenidos sean otra vez. En esta ocasión vamos a aprender cuáles son las secciones que tiene este juego de ajedrez. Apertura, media y final. Las tres secciones que vamos a enseñar. Y si pones mucha atención, ahí te va la uno y nos faltan dos. Apertura, media y final. Las tres secciones que vamos a enseñar. Y si pones mucha atención, ahí te va la uno y nos faltan dos. Tal como lo escuchamos ahorita en esta canción, un juego de ajedrez se divide en tres etapas. Apertura, medio juego y final. La apertura es la fase inicial del juego. Aquí en esta fase se derivan muchas jugadas diferentes y estas jugadas reciben un nombre en particular. Cada nombre que recibe una apertura es debido a que en la región o en el país se acostumbraba a jugar dichos movimientos. También las aperturas llevan el nombre de grandes jugadores porque ellos la hicieron famosa. Hoy vamos a aprender las principales aperturas para que cuando estés jugando con tu compadre, con tu comadre, puedas jugar con mayor estilo y mayor conocimiento del juego ciencia. Así que arrancamos con la apertura italiana. La apertura italiana es una de las más antiguas del ajedrez y es la primera que aprenden prácticamente casi todos los ajedrecistas. Después de ver lo que es el mate del pastor, lo siguiente, el primer tema que hay que ver, o la primera apertura mejor dicho, es la italiana. ¿Cuáles son sus movimientos? Son muy sencillos, jugamos peón a la casilla e4 y luego peón a la casilla e5. Caballo f3, caballo f3 ataca al peón de e5 y negras juega caballo c6 para proteger. Y aquí es donde se origina la italiana alfil a la casilla c4, como si fuera el mate del pastor, atacando el punto de f7. Y las negras, la mejor jugada que tienen aquí es alfil a la casilla c5. Y con esto vamos, estamos dando una introducción a lo que es la italiana. Aquí al fondo tenemos la majestuosa torre de Pisa. Y aprovechando que nos encontramos hablando de la italiana, al fondo tenemos la canción Funiculi Funicular. que fue compuesta en el año 1880 y se llamó así porque conmemora la inauguración de un funicular en la ciudad de Nápoles. Y bueno, esto es la apertura italiana. Y ahora que sigue, vamos a la apertura española. ¡Olé! Sale pues, hemos llegado a España. Nos encontramos aquí, al fondo aparece la hermosa ciudad de Santiago de Compostela. Y bueno, ¿qué puedo decir de la apertura española? También es conocida como la apertura Ruy López. Debido a que fue el ajedrecista español Ruy López de Segura quien la hizo famosa en el siglo XVI. ¿Cuáles son las jugadas? Viene peón a la casilla E4 y después viene negras a la casilla E5. Blancas juega caballo F3 y negras caballo C6 para proteger al peón de E5. Vienen blancas y van a mover, no el alfil a C4, aquí era la apertura italiana. Van a jugar alfil a la casilla B5. Y aquí se origina lo que es esta jugada de la española. Normalmente lo que juega casi todo el mundo es peón A6 para atacar al alfil. Y bueno, estas son las tres principales jugadas de la apertura española. Ahora bien, la canción que escuchan ustedes al fondo se llama Suspiros de España y data del año 1902. Este género se le conoce como paso doble, que originalmente era utilizado para el paso real de la infantería. ¿Por qué? Porque cuando tenía que marchar era paso doble. Y con esto concluimos la apertura española y ahora nos vamos hacia Rusia. ¡Listos! Y ahora vamos a hablar de lo que es la apertura rusa. Nos encontramos aquí, en este lugar excepcional que se llama la Plaza de Kremi. Aquí del lado izquierdo tenemos lo que es la Basílica de San Basilio. Les voy a platicar una pequeña leyenda de esta basílica. Quien la mandó a construir fue Iván el Terrible en el año de 1555. Él le pidió a su arquitecto, Posnick Jakovlev, que le construyera el edificio más hermoso del mundo. Y esto fue lo que le presentó. Y realmente Iván el Terrible quedó maravillado ante tal construcción. Le preguntó después a Jakovlev si él podría hacer otro edificio muchísimo mejor a este. Y él dijo que sí. ¿Y qué creen que hizo Iván el Terrible? Le mandó a sacar los ojos. ¿Por qué? Para que no hiciera otra construcción y superara la que Iván el Terrible mandó a hacer. Bueno, esta es una pequeña anécdota que les estoy contando sobre la Catedral de San Basilio. Y vamos a empezar con la apertura rusa. Que bueno, que es mejor conocida como la defensa rusa. O bien, como la defensa Petrov en honor a su creador, Alexander Petrov. Se dice que a él se le considera el primer maestro de Rusia. Esta apertura podríamos decir que data del siglo XIX a principios de la década de los 10 o de los 20. ¿Cuáles son las jugadas? Viene peón E4, peón E5, caballo F3. Y contrario a lo que hemos estado viendo que era caballo C6, jugamos caballo F6. Aquí el caballo ataca a este peón y este ataca al otro. Y esto es lo que es la defensa Petrov o la defensa rusa. Yo esta defensa se la recomiendo jugar cuando se la sepan muy bien. Ya que si no te la sabes a la perfección, podrías tú meterte en grandes problemas. Y pues bueno, la canción que escuchan al fondo se llama Katyusha. O también nosotros la conocemos, yo a una persona la conozco como Kazachok. Esa canción es de tiempos de la segunda guerra mundial. Cuando la crearon, allá en la década de los años 40 del siglo XX. Y pues bueno, con esto concluimos lo que es la apertura, la defensa rusa. Y ahora vamos a lo que es la escocesa. Y ahora nos encontramos en Escocia para hablar de la apertura escocesa. No encontré yo mucha información sobre su origen, pero es bastante popular entre los juegos de grandes jugadores. Normalmente juegan E4, vienen después peón a la casilla E5, caballo F3, caballo C6 y la escocesa es peón D4. Aquí por lo regular lo que juegan las negras es peón por peón, después blancas juegan, caballo por peón, caballo por y luego dama por. Entonces esa es una introducción a lo que es la apertura escocesa. Y pues de música escocesa, ¿qué les puedo decir? Soy fan de ella. La pieza que escuchan al fondo se llama Scotland the Brave, data de inicios del siglo XX de esta canción y se le puede considerar como el segundo himno de aquel país. Para mí es la canción más popular en Gaita, Scotland the Brave. El himno de Escocia se llama Flor de Escocia y este se toca con un instrumento que se llama Gaita Escocesa, que lo tenemos aquí. Algo que caracteriza a este instrumento es que nada más cuenta con nueve notas. Es un instrumento de viento, hay que llenar la bolsa de viento para que tenga una gran presión. Y pueda salir lo que es la parte melódica aquí en esa parte, sobre lo que es el chanter, esto se le llama esa parte chanter. Y lo que es la armonía a través de los drones, que sale por acá. Nada más los drones el único sonido que hace es... Y así, ¿no? Esta pista que tomé yo al fondo es el grupo de batallón de San Patricio. Es la única banda de gaitas con la que cuenta nuestro país, México. Y pues bueno, espero no me tumben la publicación por usar su material sin permiso. ¿Sale? Y pues bueno, pasamos a la siguiente apertura. Ahora miren dónde hemos llegado. Nos encontramos sobre el río Sena. Y aquí a la izquierda la majestuosa Torre Eiffel, que fue construida a finales del siglo XIX. Pues estamos en París, y vamos a hablar de lo que es la defensa francesa. Sus movimientos eran conocidos en el siglo XV, pero su nombre lo recibió hasta el año de 1834, en un encuentro entre jugadores parisinos y londinenses. Estas partidas eran jugadas en un café muy famoso en aquel entonces, llamado el Café de la Agerrens. Y el lugar todavía existe, está a unos cuantos metros de lo que es el Museo de Lourdes. Y pues bueno, ¿cuáles son las principales jugadas de la defensa francesa? Viene peón E4 y peón E6. Aquí ya jugamos diferente con negras. Peón E4 y peón E5. Y con esto tenemos lo que es la apertura francesa. Y bueno, con respecto a música francesa, no sé mucho, pero siempre que escuchamos una, aparece el acordeón, que es este instrumento de viento, es como un pianito, pero el viento lo produce el fuelle, lo que hace este movimiento es un fuelle del instrumento. Con la mano derecha se toca lo que es la melodía, y la mano izquierda, la armonía, va oprimiendo los botones y con eso produce lo que son los acordes y los sonidos bajos. Y pues bueno, ahorita aquí ya estamos hablando de londinenses, vamos hacia Inglaterra para hablar de la apertura inglesa. ¿Sale? Ahora nos encontramos en Londres, donde aquí tenemos el bello río Támesis. Aquí en esta parte está lo que es el Parlamento Inglés y la famosa Torre del Big Ben. Bueno, vamos a empezar con lo que es la apertura inglesa, que es que al igual que la francesa tiene su origen en el siglo XV, y su fama también se da por ahí del año 1830, ya que el jugador inglés Howard Staunton la empleaba y tenía grandes resultados en sus partidas. El nombre de Staunton en el mundo del ajedrez es muy famoso, ya que un momento de piezas de ajedrez pues llevan su nombre. ¿Cuáles son las principales jugadas de lo que es la apertura inglesa? Es peón a la casilla C4. Aquí salimos con otro tipo de juego, peón C4. Negras juega peón C5, blancas caballo C3, perdón, estoy tomando otra pieza, caballo C3, y negras juega caballo a la casilla C6. Estos son los principales movimientos correspondientes a la apertura inglesa. Y bueno, la canción que puse de fondo es muy famosa entre la música clásica, se llama Pompa y Circunstancia, compuesta a inicios del siglo XX por un compositor inglés llamado Edward Elgar. Esta canción yo la ubico principalmente en una película que se llama Fantasía 2000. Si no la han visto, se la recomiendo. Lo que es la Fantasía 1 y Fantasía 2000, se la recomiendo porque es una muy buena oportunidad para conocer a grandes compositores de la música clásica. Y pues bueno, yo estuve buscando música popular de Inglaterra, y pues lo único que encontraba era puro rock. Puro rock. Y es que yo creo que es porque las mejores bandas del rock que han existido, nos las ha regalado Inglaterra. ¿Quién es? Queen, The Beatles, The Rolling Stones. Pero bueno, como dicen por ahí, creo que no están listos para esta conversación. ¿O sí? ¡Eh! ¡Oh! Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la apertura escandinava, que es originaria de los países escandinavos. ¿Cuáles son? Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca. De esta apertura no puedo hablar mucho de su origen, pero sí puedo otorgarles una muy buena referencia. ¿Vieron la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal? ¿Recuerdan cuando Harry, Hermione y el chico pelirrojo Ron llegan a la parte donde se encuentran con un tablero de ajedrez gigante y deben vencer al malo para acceder al siguiente reto? Bueno, Ron era quien movía las piezas y a los tres maguitos les tocó jugar con las piezas negras. Cuando el blanco juega peón a la casilla E4, Ron le dice al peón negro ¡Ey tú! ¡Muévete peón a D5! Y luego que viene, la primera masacre. Se levanta este peón y le da un golpe al peón negro. Hasta ahí es la referencia de lo que es la película de Harry Potter. Y lo que sigue aquí en la Escandinava sería jugar dama por peón. Bueno, y como un dato cultural, pues se dice que los vikingos vienen de los países escandinavos. Por eso aquí en nuestra imagen ponemos un barco vikingo y aquí un vikingo con su espada. Y pues bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro video. Voy a platicarles de lo que es la teoría de los cuatro caballos. Esta apertura es muy común, es casi igual que la italiana y son de las primeras que todo jugador de ajedrez aprende en un inicio. No hay un origen del mismo y se llama así porque los cuatro caballos son desarrollados al inicio del juego. Juegan blancas a la casilla E4 y negras responde con E5. Luego viene caballo F3. Recuerden que caballo F3 ataca al peón de E5 y negras juega caballo C6 para defender. Caballo C3, lo que hacen blancas. Y negras juega caballo F6. Y con esto estamos dando nosotros origen a lo que es la apertura de los cuatro caballos. Y pues bueno, la canción de fondo yo creo que ustedes la ubican muy bien. Aquí tenemos al personaje con el que se le puede relacionar. Esta se llama La Obertura de Guillermo Tell, que fue una pieza compuesta por Giacchino Rossini en 1829. Y esta obra es muy famosa pues porque igual como el sábado mencionando se le relaciona con el llanero solitario. Y como el llanero solitario solía andar con su caballo de nombre Plata, que tenemos a Plata, y también su fiel compañero Toro tenía su caballo de nombre Pinto, pues decidí utilizar esta gran pieza para explicarles lo que es la teoría de los cuatro caballos. Bueno, y estas fueron las principales aperturas de ajedrez. Espero que les haya gustado mucho este tema. Después en algunos videos más vamos a platicar de quienes han sido los mejores jugadores del mundo. Estén al pendiente de ello. Bueno, hasta aquí llegamos y le damos corte a nuestro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!